Aplaudes, Jean Paul Santamaría, resulta que él empezó como estás, él empezó haciéndose conocido por ser el esposo de Angie Jibaja Luego de pronto, todo calladito, fue viendo con su guitarrita, cantaba Y un día para otro aparece en el reality de Raúl Romero y resulta que tenías, que bailabas mejor que nadie Oye, ¿y de dónde le salió ese ritmo? Ya desde chiquito pues, ¿no? Yo vengo bailando ya años de años Y de hecho el día que me llamaron yo tenía ahí mi comodín debajo de la mano, él es bajo la manga como se dice Pero usted no es un ritmo, no sé si el señor director, ¿no? Se pone mosca Pero un ritmo que decíamos que mala pareja le tocó porque él es el que hace todo el esfuerzo Y de verdad, Vanessa te veía muy linda, muy bonita, la modelo, pero es como un tronco No, pero de hecho se esforzó Se esforzó, sí, pero tú tenías un ritmo increíble, ¿no? Gracias, gracias Oye, ¿de verdad? ¿Y de dónde? ¿Cuándo? Caramba, ¿cuándo? Tú bailabas salsa, tú eras de los que llevaba una chica, una chica al baile y la sacaba a bailar Tú no eras los que tenían que tomarse toda la chela para después sacar a bailar No, yo más bien siempre soy tímido, es más, cuando yo me acuerdo que conozco a Angie, la conozco justo bailando Y Angie Harry empieza a romper, pues bailando salsa, digo, más bien soy tímido, así me guardo, ¿no? Y la miraba nomás, y pues hablando le digo, pucha, si me vieras a bailar hasta que me iba a bailar, pues no Ella nunca me hizo bailar hasta que salió el radio ¿Ah, sí? ¿Pero qué ha pasado con todo este ensoñamiento que teníamos contigo ahí, todo bonito, bailando, bailabas todos los ritmos, el tubo, todo, todo el hombre bailaba, todo, así La faceta ahí se hizo conocido, Jean Paul Santamaría era el chico bailarín, ya no el esposo de Angie Hibao Pero hasta que te mandaste al diablo con la chibola, con la chibola esta pues, con la Vanessa No fue tanto así, o sea, yo creo que hubieron ahí Podemos ver un ratito el intercambio de palabras que ustedes tienen y que ahí ya Raúl dice esto, señores, no los quiero ver nunca más en mi programa Yo solo sé que sí quiero seguir en la competencia Ya O sea, yo nunca me he retirado, nunca me retiré Pero dijiste en un momento que no, y cuando dijiste que no, eso no En el mismo momento que tú lo dijiste, Vanessa Yo sigo diciendo que no, yo no cambio mi palabra Por eso, tú mantente en el no, yo me mantengo en el no y después en el sí No, simplemente yo no voy a quedar mal con la producción, no voy a quedar mal conmigo Yo tampoco voy a quedar mal, otra cosa sería quedar mal, dejar de venir Ahí está más claro, a mí me encanta lo que estoy haciendo, quiero seguir haciéndolo Y qué pena que porque tú no tienes las cualidades o sientes que no tienes el tiempo para prepararte y salir mañana Tengamos que dejar esto de esta manera Sí, de verdad es bastante penoso, es bastante penoso que debatir, de verdad lo mejor sería que bailes con otra persona, ¿no? Pero lamentablemente, como nunca fuimos pareja, de repente ahora tampoco somos pareja Y como pareja nos vamos a tener que ir Ni siquiera hubo esa relación de poder llegar a un acuerdo Vanessa, durante todo el reality ¿Puedo hablar o no? ¿Durante todo el reality? ¿Hola? ¿Tengo derecha palabra? Durante todo el reality me he sacado la mura en eso O sea, siempre... y yo también No puede menospreciar tanto o dejar en cámara hacer que eso Mejor me quito lo que... O sea, no entiendo No, 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 engreimientos en su casa ¿Engreimientos qué? Tú eres el engreído, tú eres el engreído y el pollo no No, yo no soy engreída ¿Engreída? No te hubieses esperado 45 minutos ¿Engreída? Me hubieses ido hace rato Yo tengo cosas que hacer también Te estoy esperando Sí, o sea, bueno, de hecho los potenciales creo que... No sé O sea, es difícil... ¿Qué hago? Bueno, ya, yo terminaré Mi compañero se acaba de ir porque no pudo con la... Con la conversación Porque tengo ganas de pedir ¿Puedes decirnos encercarlos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes decirnos? Mi compañero se va porque tiene ganas de seguir Y no aguanta esta hipocresía de sonrisas y cosas Yo soy sincero, Anessa, siempre soy transparente Yo también Yo no sé, no sé por qué sonríes No, no hay algo que... Porque soy una mujer feliz Porque tomo la vida con alegría Porque si no te vas a hacer mal Está bien, qué bueno Un consejo ¿Terminamos o sigo con eso? Les tenemos mucho afecto Y el hecho de que hayan dejado la conveniencia No es tan importante Eso sí, no vuelvan a aparecerse por el set de abacilar Uy, fue rotundo, ¿no? Terminante No vuelvan a aparecerse por el set de abacilar Dijo Raúl Romero ¿Pero qué pasó? No, yo... ¿Qué cosa desencadenó esta, digamos, pelea entre ustedes? ¿Y estas desaveniencias que terminaron por hacer que abandonaran el concurso los dos? No, no fue tanto una pelea O sea, en realidad yo creo que fue un tema de pareja Yo hablé con ella Y al haber sido eliminados De hecho uno se siente un poco mal Ahí están las emociones que se ponen de por medio Ustedes fueron eliminados Fuimos eliminados, claro Pero había alguna opción de volver Claro, había la posibilidad de volver Pero como te digo O sea, al habernos eliminado Es como que uno vea, pucha Ah, su madre otra vez seguir en esto Y yo hablé con ella Así como que esté ahorita contigo Y te digo, pucha, mal Y sabes que no tengo ganas de estar aquí en el set Y es algo personal, ¿me entiendes? ¿Tú le dijiste eso a ella? Claro, yo hablé con ella Nosotros estuvimos de acuerdo Pero luego la gente de producción y todo Nos habló, nos dijo para seguir Que no era la forma de retirarse Que sigamos Y esa misma noche yo hablé con ella Y le dije para seguir Pero ella había tomado una decisión Eso fue el martes Y no son 45 minutos Yo sí me demoré Me demoré 15 minutos Solo que estuve hablando con la gente de producción Y de ahí fui a donde estaba ella Y también le volví a insistir para seguir Pero ella no quería Ella tenía su decisión Y yo la respeto Pero tú hubieras querido seguir bailando A mí me hubiera encantado, claro Yo siento que tenía para dar mucho más Hablé con la producción En algún momento creo que se te notó Que tú como que Renegaste un poco De tener una pareja Media tronquito Media una pareja A lo Roberto Martínez Versión femenina ¿No? Yo creo que Un poco Que eso te pasaba Se sentía frustrado Porque tú eras el que bailaba El que tenía ritmo No tanto así Porque te soy sincero A la hora y la hora Cuando yo estaba en la presentación bailando Yo me olvido de que Si mi pareja baila o no baila O sea, si yo bailo Y tengo un sistema Que coger a mi pareja Sí, pero la calificación De un reality Es de pareja Claro No califican a uno Si uno baila bien No supe la otra mitad Pues no Pero la ventaja que tenía Vanessa Es que el público la quería Pues no Tenía el carisma del público Aparte ella siempre se mostró Una persona alegre Y carismaria Oye, pero ahora ¿Qué has pensado hacer Con todas estas dotes Para el baile que tienes? ¿Qué puedo hacer? Si ya me reencontrasacaron Y hasta Raúl lo dijo Ya que no vuelva nunca más No, lo dijo de broma Igual él se retificó después Oye, ¿y alguna vez Has bailado junto a Angie? Alguna vez has bailado a Angie Claro, pero Pero no En la televisión ¿Qué tal baila Angie? Angie la rompe La rompe ¿Y por qué no te llamaron A ti Angie el reality? Lo propuse Lo propuse Cuando Vanessa se retiró Dije, oye ¿Por qué no me ponen Angie? Pero me dijeron que Las políticas del reality Y de la producción Pues entonces vengan acá A mi, no a mi reality Ustedes serán unos Unos invitados especiales Un día Y pueden venir y bailar Y de repente Los ve mi comadre La dice Y los llama los dos Como pareja